Esta cita decidí llevar a Alexa a que nos le dieran las cartas para saber qué tan compatibles somos en realidad. Entiendan que su signo es muy afín uno al otro porque los dos son signos de tierra. Y pues resulta que sí somos muy compatibles, tenemos muchas cosas en común y hasta podríamos ser mismos hermanos en el pasado. Pero esas cosas en común puede ser que nos unan mucho o también tener muchos problemas como pareja. Hubo muchas cosas en las cuales ya me metió duda porque dice que somos compatibles físicamente pero astralmente la verdad es que no tenemos nada, nada de compatibilidad. Al escuchar esto me siento confundido pero creo que el amor todo lo puede y es más que suficiente. De esta cita me voy pensativa y pues no sé, o sea, no sé. Pues mira, por ahí dicen que el destino se escribe todos los días y que puede cambiar según tu comportamiento o tus circunstancias. Así que muchachos. ¿Y ese no sé ya lo tienes más claro ahora? Sí. A ver, Alexa. Pues la otra vez me trajo rosa, o sea, no pudimos salirnos. Y eso está bonito, ¿no? Sí, y o sea, no fue aquí en el programa, fue saliendo. Entonces son detalles que tiene conmigo y la verdad me gusta, me agrada mucho. Pero no sé, ¿tú cómo te sientes? Pues yo me siento muy a gusto este tiempo que te he conocido. Pues realmente me la paso muy bien contigo y pues por fuera nos estamos viendo también, conociéndonos. Y pues quiero seguir conociéndote mucho más. ¿Tú, Alexa? Sí, yo también. ¿Habrá otra cita? Muy bien, pues entonces, señores, construyamos ese nuevo destino y veamos qué sucede con estos muchachones. Se van a una cita y ya veremos qué pasa. Sí, cita. ¡Cita! ¡Fuerita! ¡Hola! Muy buena vibra. Mira, para que no tengan dudas, esta es la carta de la templanza. Tienen que equilibrar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, para que de verdad tengan una estabilidad. Claro que hay una energía amorosa que los une en positivo, en armonía. Vienen cosas muy hermosas para ustedes, pero sí depende que ustedes lo quieran trabajar desde el corazón y que así sea. Gracias. Muy bien, pues ahí está, mira. Un augurio más. ¿Vamos entonces? ¿Vente? Gracias. Y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.